Vamos a ver, al jurado no le gusta el folclore de absolutamente nadie, mirá. A ver. Quiero pintarles mi alma en esta samba que canto a mí. Acá vienen todos, son artistas, son bailarines, no sé qué, no saben hacer un zapateo. Es algo básico. Ustedes bailarines profesionales que la estén pifiando un poquito con el folclore. Bueno, la solpere es el zapateo, no le salía. No hay caula que la retenga, el pájaro libre al viento. Solita, sin dueño, siempre quiere volar. Diego Ramos hace 100 años que baila en el teatro, nunca estudió folclore. Yo realmente lo que estaba hablando recién es que es increíble, porque yo los brazos, es verdad, hago una cosa así con los brazos. No sé qué, recién me estaba explicando el tipo, el señor que nos ayudó, que realmente los brazos van distintos, pero es por el tap y todo. Entonces yo decía, haciendo introspección, decía, qué bárbaro, porque bailamos jazz, bailamos tap, bailamos todo. Y esto, que es nuestro, somos ignorantes, ¿entendés? ¿No saben bailar folclores? ¿Qué ignorantes? Ignorantes, es grave, esto es pura, ni tango. Por eso te digo, cuando te lo presentan, es muy lindo bailarlo, ¿entendés? Pero es verdad que es muy complicado y es verdad que en dos o tres días no lo podés aprender ni nada, pero bueno, vamos a meterle para la sentencia. Raro, la verdad, raro, no me convenció. Señales, no le convenció, cuatro. Julián Serrano es un pibito bueno, hizo lo que pudo, más o menos zafó. Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños hacia el mío vida lo desvelazaste. Los chicos provocan como una debilidad, ¿viste? Cuando vos ves a los nenes, que decís, ay, qué divinos que son. Te provocan eso, te provocan como ternura. Ah, es por eso que tienen estos puntajes, dice usted. Más allá de como bailes. Como que les perdonan. Claro, bueno, se equivocaron, pero son chiquitos, recién en pie. No, pero mirá lo lindos que son, son simpáticos, no se pelean con nadie. No, es verdad y todo eso es verdad. El chico es muy simpático, muy jovencito, fue un desastre lo que hizo. Así que voy a... ¿Un desastre lo es? Un desastre, sí, horrible. No me gustó, así que lucieron como un disgusto, comparto con Van Ebar, buenas noches. Señores, no es un disgusto, el voto de Marcelo, cero. No. Cero. Termina en Qatar. No, no. Por lo menos tuvo coherencia con él mismo, no está bueno el cero. No, usted sumió a panqueca. No está bueno el cero. ¿Panqueca de qué? Por lo menos tendría que haber puesto un tres. Estuvo cuestionando el cero hasta el baile anterior, ahora dice, no, pero mirá cómo lo cambió. Ahora era incoherente el cero, pero ahora por lo menos tiene coherencia con él mismo, es genial. Está teniendo coherencia con él mismo, es decir, a todas las parejas le puso el mismo puntaje. Es un horror que les ponga un cero, porque hay laburo en el medio. La verdad, la inversión de las tres parejas es horrible. ¿En serio? Es muy delator. Sobre todo para el varón, viste, el zapateo cuando no está bien hecho es vergüenza.